La congresista Marta Chávez nos acompaña en esta segunda parte del programa. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Mario, encantada. Gracias por acompañarnos. Gracias. Quería empezar por esta conversación que estamos haciendo fuera de cámaras. Varios estamos especulando, algunos especulan, que esta renuncia a Mediores y Javis obedecía el hecho de que ya la oposición tenía juntas o recolectar los 66 votos para censurar a la ciudad de Javis. ¿Usted cree que eso es correcto? Yo creo que es correcto, porque se necesitan solo 66 votos para la censura. ¿Y la bancada, que moriste en pleno, ya había acordado eso? Había mucha decisión al respecto y además hoy día acabamos, acabo de venir de la comisión de trabajo, hemos recibido a un dirigente sindical del MinSA, ya están en huelga los trabajadores administrativos, y se anunciaba la huelga de enfermeras. Entonces yo creo que lamentablemente, más allá de las cualidades que pudiera tener la señora Mediores y Javis, no ha sabido manejar este trato, que no es fácil tampoco con los sindicatos y con el cumplimiento de los acuerdos que se ha tenido con ellos. Entonces hemos tenido una huelga de más de 100 días y volvíamos a tener, y esto es lo que significa para la población más necesitada, desatención, una vía crucis para poderse atender, pero creo que no lo importa. Ahora, pero tampoco creo que es una buena señal para el país que por ejemplo se desande, algo que es muy positivo, lo he señalado varias veces, es el mecanismo de las APPs, ¿no? O sea, ahí donde el Estado lamentablemente no llega, o por falta de recursos o de personal, pues está muy bien que el sector privado entre a colaborar, digamos, alineado con el sector público. Y eso por un lado. Y por otro lado, que imagínese, doctora Chávez, caer bajo el chantaje de un grupo de trabajadores que no quieren alinearse con lo que establece la ley Servir y otro tipo de... O sea, tampoco uno puede vivir con el chantaje del sector sindical, ¿no? La ley Servir nació muerta. Hoy día acabamos de... Yo la he llamado la ley coladera desde el primer momento. Es una ley que deja afuera más de 20 instituciones y ahora se está dejando una y una, una más. Hoy día hemos aprobado dejar fuera, a pedido del propio Jurado Nacional de Elecciones al Jurado Nacional de Elecciones. Porque es una ley que lamentablemente no ha servido, no ha sido pensada para lo que se necesita. Una ley que con las particularidades que tiene cada sector sirva para todo el sector público. No lo ha sido. Nació muerta esa norma. Y en lugar de generar confianza, en lugar de generar tranquilidad, que eso es lo que debe generar una norma, ha generado mucha inestabilidad, mucha diferenciación, exclusiones que no se entienden, ¿no? Y entonces, esa ley no está destinada... Pero entonces la salida va a ser que este nuevo titular del sector se, digamos, conceda a los trabajadores... Mario, yo no recuerdo en décadas conflictos tan grandes como el que se ha tenido acá en el sector salud, por ejemplo. Por lo menos no tan largos. No tan largos, pues claro. Y entonces esto demuestra una falta de manejo. No es fácil negociar con sindicatos, es cierto. Yo he trabajado en el área laboral muchos años, ¿no? Pero hay que tener, pues, hay que saber ceder y hay que saber también involucrar a los trabajadores en el proyecto que uno tiene. Ahora, lamentablemente, este gobierno no da muestras de pulcritud. En esto de las APPs, Mario, hay mucha corrupción. Entonces la gente se da cuenta. Hay mucha corrupción. Entonces están haciendo... ¿En qué caso, congresista? Por ejemplo, se ven en estas asignaciones. Acaba de verse el tema de este señor Belaunde. Son más de 190 millones de soles asignados así a dedo, ¿no? Y eso, lamentablemente, eso desalienta. Tenemos el caso de... No digo que haya corrupción, no me consta, pero hay cosas muy raras. Por ejemplo, esta violenta desocupación del penal de San Jorge. Es cierto, hay una iniciativa privada. Todavía ni siquiera había sido aprobada, Mario. El día que hemos discutido... Usted tuvo una serie de discusiones con Pérez Guadalupe, recuerdo. Así es donde me insultó, me dijo Zambacanuta, por el solo hecho de pedir a usted, Mario, que pida reglas claras. Se ha desactivado el penal de San Jorge, se ha mandado así al penal de Chincha, que no tiene agua, lo están surtiendo con cisterna. Bueno, Pérez dijo que esos días estaban inaugurando el penal y que la invitaba a que usted participe. Sí, y que no tiene agua, están de cisternas. Hasta ahorita no tiene... De cisternas, no, tienen agua, pero de cisternas. ¿Cómo es posible? Lo caro que significa proveer de cisternas. La seguridad que puede significar en salubridad proveer de cisternas a un penal. ¿No? Y sin embargo, dale que dale, San Jorge, no habían aprobado aún, al día siguiente del encontronazo que he tenido aquí, delante suyo, recién Proinversión aprobaba el proyecto para recién sacarlo a concurso. A concurso, claro. El supuesto beneficiario de esa iniciativa privada no entrega el nuevo penal. Entonces, ¿por qué en dos años, si todavía algo va a suceder en dos años, ¿por qué ahorita el apresuramiento? Eso llama la atención, Mario. ¿Qué cree usted que hay detrás de eso? Yo creo que hay intereses no muy claros, hay propósitos de beneficiar, y por lo pronto hay cosas inexplicables. Yo no quisiera pensar mal, pero me obligan a pensar mal. ¿El caso de la UN del Ocio es algo que usted le parece preocupante? Es algo que me preocupa muchísimo. Lo del caso López Meneses, y la reticencia, el querer taparlo como si fuera un caso de corrupción policial y hacer la simpleza esta, las renuncias que se están produciendo. Bueno, están cortando cabezas, ¿no? La última, la de Francisco Bosa, en el IPD. ¿Usted consideraba que tenía que dar un paso al costado? Lamentable, lamentable. Yo le tengo mucho aprecio a Francisco Bosa, he conocido a su padre, creo que tienen una línea de personas decentísimas, creo que se ha confiado en una... ¿Usted cree que él actuó incorrectamente? ¿Qué pasó? No, yo creo que él, quizás en el propósito, yo le creo a él cuando dice, ha querido él tratar de que los recursos del IPD salgan, y entonces se ha valido de alguien que quizás se ha aprovechado también de él, ¿no? Pero al final no tengo muy claro si ha habido algo ilegítimo en eso, pero ha resultado, ha estado en medio de un contexto no adecuado. ¿Usted sí considera que Belaún de Lozio es una persona aún cercana al gobierno y a Palacio? Yo creo que absolutamente, absolutamente, es dueño de empresas donde ha quedado como dueño, ha sido dueño o creador de empresas donde ha quedado como dueño el hermano de la señora Nadine Heredia. La señora Nadine Heredia se ha ido a la Oroya a darle poder a un... ¿Quién se va a la Oroya, viviendo en Lima, a darle poder a un hermano para que le maneje cuentas en el Perú y en el exterior? Yo no doy poder para manejar cuentas en el exterior. Salvo que sea una persona de extrema confianza. No, y además que tenga muchos recursos. Además... Yo, por ejemplo, ¿qué voy a tener un recurso en el exterior? Ya la señora Heredia tiene recursos en el exterior que necesita dar poder y irme ahí asolapadamente a un sitio alejado de Lima. ¿Qué tengo que esconder? Entonces yo creo que Francisco Bosa, a cuyo padre he conocido y al que me he respetado muchísimo y él creo que tiene la misma línea de su padre, ha sido... ha estado, diríamos, en un contexto inadecuado. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Está pasando que quizás los casos de corrupción del gobierno digamos, claro, porque el gobierno lo que dice es que hay todo un afán del fujimorismo del APRA, de cuestionar al presidente, de señalarlo, de afectar la gobernabilidad. Y claro, coincidentemente aparece el caso López Meneses, aparece el caso Belagón de Lozio, ahora el fiscal de la Nación quiere armar una investigación por el caso de la Federación Peruana de Fútbol. Ya quieren citar... Bueno, hay intentos de cortina de humo que se cae, que se disipa y aparecen nuevos casos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso, nosotros hemos venido reclamando varios desde el primer momento y yo quiero recordar desde el primer momento que el señor Ollanta Humala cometió ese desliz de ir a querer jurar por una constitución que no corresponde, se lo advertimos y los paramos y cada vez que hemos visto que la señora Nadine Heredia opacaba y oscurecía al señor Humala le lo hemos dicho porque queremos que el señor Humala tenga un buen gobierno, sea una persona con autoridad respetada, pero lamentablemente ellos se han estado disparando a los pies todos los días y nosotros no nos podemos quedar callados. ¿A quién le convendría que haya ruptura del sistema democrático? Creo que a ellos porque ellos quisieran de repente alguna gesta. Cuando están recordando el mamarracho de Locumba, Mario, ¿qué significa? Es un mamarracho y además está además está teñido de lo que el señor Montesinos les ha dicho en su cara que era solamente la cortina de humo para que el señor Montesinos se fuge, inclusive llamadas que no se han investigado a un teléfono satelital desde acá del velero Carisma hacia Locumba y que estos señores tengan el atrevimiento de todavía ir a hablar de corrupción a otros y hablar de gestas, por favor. ¿Para ustedes Ollantumala podría caer en esta causal de incapacidad moral como en algún momento se sugirió para el caso de Toledo o más bien dirían que hay que tratar hay otros que más bien pensaríamos que más bien hay que tratar de que este señor llegue hasta el final y entregue la aposta democráticamente porque si no... Entre otras cosas no porque me guste Mario sino porque lo eligieron pues y que aguante. Cinco años. Lo eligieron cinco años y que esté los cinco años pues pero sí creo que tiene una incapacidad no solamente moral sino funcional el solo hecho que su esposa haga de él lo que quiere le dé la espalda lo ridiculice es ya bastante ¿no? Ya es bastante. Ahora vamos a hablar de dos temas que son bien importantes y que son parece que van a formar parte del debate uno es este debate que se va a dar a nivel de la Comisión de Constitución sobre el tema de la despenalización del aborto en caso de violación. Sí. Yo había conversado con usted discutido varias veces sobre el tema pero me imagino que usted nuevamente aquí va a plantearse una negativa. Es que lo cierto es parto por este hecho no hay ninguna mujer que haya ido presa por someterse a un aborto en caso terapéutico ni en el caso del aborto sentimental existe Mario el aborto sentimental con una pena máxima de tres meses para los casos de embarazo por producto de una violación pero exige que sea un acto médico exige que haya una denuncia contra el supuesto violador aquí con la propuesta que han hecho Mario ya no hay médico que participe en el aborto ya no hay necesidad de denuncia es decir es la puerta para decir ah me violaron no necesito ni siquiera denunciar a nadie o sea usted está de acuerdo con la figura siempre y cuando hayan esas está vigente pero que se refuerce esa figura pero además que se note Mario que es un delito es como cuando alguien mata en defensa propia es un delito nadie tiene derecho y en esto hay que educar a la población porque la gente cree que uno tiene derecho a ir con la pistola y matar al que lo ataca acaba de pasar ese tema con el cambista pero ha salido en defensa de su vida eso no es derecho matar pero si como consecuencia de defenderse a sí mismo la legítima defensa él causa un daño tan grave como quitarle la vida a otro está perdonada la pena pero sigue siendo un delito es lo mismo Mario lo que sucede con el aborto el aborto cuando hay la necesidad de preservar la vida de la mujer de la madre de la embarazada y se necesita interrumpir el embarazo entonces eso está despenalizado pero es un igual en el caso de violación usted se lo puede en el caso de violación es así lo que pasa es que no quieren entrar por ahí quieren abrir la puerta ya para que sin que sea necesario denunciar a un violador sin que participe un médico y además sin darse cuenta y en nombre de la mujer como si el aborto fuera algo fácil se ha llegado al extremo a decir que el aborto causa alivio en la mujer por favor ni siquiera se sabe y ayer lo han admitido Mario no tienen ni siquiera estadísticas de cuántos embarazos hay a consecuencia del aborto de la violación la violación es un éxito es una cosa doctora que siempre se ha dicho en el Perú que a propósito de la penalización o mejor dicho sobre penalización del aborto hay una gran cantidad de mujeres que terminan afectando su salud algunas muertas es que eso es falso porque nadie va presa por el aborto nadie puede demostrarnos que alguien haya ido me refiero al aborto informal no pero es que primero hay que educar primero antes de estar tomando medidas de matar a concebidos dentro de los cuales Mario se habla en nombre de la mujer y se olvidan que el 50% de los que matarían abortando son mujeres son concebidas mujeres entonces ¿cómo puedes hablar de que defiendes a las mujeres y quieres matar a concebidos que son en 50% mujeres pero además hay otra cosa Mario cuando el embarazo es producto de una violación sistemática ahí es donde se da el aborto porque es casi la tasa cero cuando hay una violación esporádica porque los días de fertilidad de la mujer son muy pocos en el mes por lo tanto ante el caso tan grave tan desagradable tan despreciable de una violación sexual esporádica es muy poca la incidencia de embarazo donde hay muy alta incidencia de embarazo es en las violaciones sistemáticas esas que hacen padres padrastros cuñados esposos esposos también ¿no? ¿por qué no? que viene con agresión física entonces ahora en esos casos el aborto invisibiliza la situación no la soluciona ¿cuál es la solución en ese caso? que no haya esa violación que no haya esa situación pero se ha visto sobre todo de menores que son sistemáticamente violadas las hacen abortar ahora tal como usted formula el asunto yo no estoy en la comisión pero no me parece muy complicado que se atiendan estos planteamientos que usted dice es decir si estamos hablando de un aborto por violación me parece que lo elemental por sentido común es que exista la denuncia por violación así es por lo menos la denuncia existe la ley Mario existe la ley pero uno no puede obligar a una mujer a concebir a un ser no querido no hay más producto de la violencia además está probado Mario que la mujer que ha sido violada acaso está en situación de poder decidir a esa mujer hay que apoyarla hay que ayudarla son nueve meses que podría tener ya de dureza pero a consecuencia va a evitarse que cosa puede darlo en adopción al niño si no lo desea pero le evitas una intervención quirúrgica que además la daña Mario hay estudios clarísimos en todo el mundo que el aborto es que también hablamos de la libertad una mujer que ha sido violentada sexualmente está en capacidad de decidir si no la ayudamos y no le enseñamos lo que está pasando lo que va a pasar con la criatura que lleva en su vientre te aseguro Mario de que no aceptaría una mujer abortar soportaría los nueve meses y lo daría en adopción y estaría tranquila de no haberse sometido a una operación que a veces la puede dejar estéril que puede generar situaciones como toda intervención quirúrgica yo creería que en casos como esos si uno además facilita justamente la intervención a la mujer en entidades de salud pues comprobadamente con garantías bueno entonces uno le disminuye el riesgo pero digamos empecemos por acá se quiere el facilismo bueno o sea existe la norma porque no van con la norma que ya existe no tiene otra denominación ellos quieren ellos quieren que sea un derecho y no puede ser matar a alguien no puede ser un derecho pero si pues en caso de una violación no tampoco pues podrías tú autorizar pero seguir haciendo un delito que no tiene pena que te perdonan la pena como cuando tú matas a alguien por defenderte pero no es que sea tu derecho ni sea querido por el derecho que tú vayas matando por favor la vida tiene que ser preservada hasta lo máximo y el tribunal constitucional en el Perú así lo ha señalado entonces no queremos que el Perú haya una cultura de muerte Mario se comienza abriendo la puerta y yo sé cómo han recogido esas firmas yo sé que han ido a las universidades y a lo primero que les han dicho a los jóvenes tú abortarías en caso de violación y claro los jóvenes te dicen es la violación es tan horrenda que tú dices por supuesto pero después cuando te pones a pensar pero qué mal ha hecho esa criatura concebida si yo tuviera que matar mataría al violador pues pero en todo caso lo más justo creo yo debería ser dejar en libertad a la mujer en esos casos pero con ese procedimiento denunciando al violador pero dándole la posibilidad oye sabes qué tienes el derecho de abortar sin ningún tipo de castigo penal y que eso no es derecho pues puedes abortar y la pena no se te aplica como no se aplica son tres meses es una pena simbólica es para decir traten de no pero finalmente es un castigo oficial que recibe porque va a recibir un castigo una mujer que ha sido violentada no cierto y le estamos dando la libertad de decidir o sea es como decir mira vas a matar pero te lo perdono me parece injusto no pero es que lo justo es que también preservemos a esa mujer que nunca se va a perdonar el haber sido partícipe de la muerte de una criatura la que ni siquiera ha conocido que sabe que es la criatura más inocente qué culpa tiene la criatura por qué la voy a matar a ella tú no crees que las mujeres luego se preguntan eso hay estudios que demuestran que las mujeres dándoles la posibilidad de reflexionar ninguna aceptaría abortar lo que pasa es que se las quiere empujar a abortar porque hay una tremenda industria detrás de esto hay clínicas hay instrumental hay fármacos y hay mucho interés económico detrás de querer abrir esto ¿no? en nombre de el derecho de una mujer que está violentada y que prácticamente no tiene posibilidad de tomar una decisión libre dijemos entonces ese debate congresista espero que en realidad hay un debate con plena libertad y sobre todo preservando los derechos fundamentales tanto de la mujer como eventualmente el concebido vamos a hablar un poquito de regresar a la política dura porque se habla de la posibilidad de esta liberación del expresidente Fujimori en diciembre en caso del Tribunal Supremo Penal decida que pues tal como ha planteado la defensa del expresidente Fujimori el delito de lesa humanidad no sea considerado por el hecho de que no fue materia de la extradición ayer estuve acá Omar Chejade y trajo la sentencia del caso Fujimori y la verdad es una argumentación bastante amplia interpretativa de lo que señala la ley lo que señala la sentencia perdón y hace alusión a la doctrina internacional y efectivamente el concepto con el cual es condenado Fujimori por el delito de lesa humanidad es bastante amplio no se le condena finalmente con esa figura pero la incluye porque no se puede condenar para atrás si uno se asimila o se incorpora a un tratado internacional que es el caso de los delitos de lesa humanidad al tratado de Roma no es para atrás es para los delitos hacia adelante y al presidente Fujimori le están aplicando retroactivamente la norma pero no solamente es eso Mario no hay una sola prueba que vincula al presidente Fujimori con el delito con los delitos que se le acusan y aquí en el Perú está prohibido y eso lo sabe que vincula